Ya estamos todos listos, todos preparados. Yo que me alegro. Y pues... Sí, sí. Ya, listo. Bueno. No se me ocurre nada creativo que decir. Está bien, no hay problema. Sí. ¿No crees que se sientan defraudadas las personas? No, 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 está bien. Está bien, está bien. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás, güey? Muy bien, güey. Muy bien. Muy contento. Muy contento por el capítulo pasado. La verdad, lo disfruté muchísimo con el buen Mike, que ahora está nuevamente detrás de los controles. Así es, en su lugar donde pertenece el Mike, ¿no? Sí. No es cierto, Mike, güey. Tú sabes que queremos traerte más seguido aquí enfrente, porque sobre todo que eres muy bueno para los controles y así, pero tienes muy buenas historias también, güey. Sí, sí, sí. La verdad es que siempre disfrutamos compartir este espacio con otras personas. Próximamente van a estar viendo más colaboraciones de nosotros con otros canales, con otros creadores, con personas que tienen historias. Igual, manden sus historias, ya saben, como siempre, nos encanta que nos escriban y que nos digan de temas, que les gustaría que hablemos de cosas en general, de historias que tengan, que quieran que compartamos. Y de hecho, en este nuevo formato que estamos implementando, vamos a estar contando algunas historias al inicio del programa, como regularmente lo han visto en los últimos capítulos. Pero bueno, el día de hoy traemos un tema que ya hace bastante tiempo que iremos tocar. De hecho, yo estoy muy emocionado, güey. Y la verdad, coincido contigo cuando recién me abriste la puerta aquí del estudio, que hay mucho, mucho contenido de esto, güey. Sí, bastante. La verdad, muchísimo. Ya lo vieron en el título, vamos a hablar sobre leyendas de la televisión mexicana. Y vamos a decir televisión mexicana para no decir televisa, güey. Porque realmente, la verdad, la mayoría de las historias sí previenen de esa televisora, güey. Sí, pues principalmente porque es, bueno, fue por muchos años un monopolio en México de la televisión mexicana. Pero bueno, ya iremos abordando más acerca de ese tema. Bueno, antes de empezar este capítulo, ya saben, como siempre nos encanta que se suscriban a este canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que están llegando a los nuevos suscriptores. Bienvenidos. Si están en Spotify, también muchas gracias, que sabemos que hay mucha gente por allá también. Síganos, estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitch, en TikTok. Entre otras cosas, estamos en un grupo de Facebook donde pueden compartirnos sus historias directamente. Así es. Directamente en Instagram tenemos un link del Linktree donde pueden darle clic poniéndole un... Únete al culto, se llama. Únete al culto, se dice, ¿no? De hecho, la historia que nos vas a contar ahorita nos la mandaron directamente a nuestro Instagram. Pero que se sepa también que tenemos todas estas contactos, ¿no? A mí me han mandado historias a mi personal, a ti te han mandado historias a tu personal. Y todas las leemos, todas las recibimos. Sí. Pero pues la verdad, la que se queda a veces en el espacio y quiere el capítulo es la que por lo general nos mandan evidencia. O nos mandan así como más interesante. Pero que se sepa que todas las leemos, ¿no? O sea, todas las leemos, todas las contestamos y muchísimas gracias conmigo. Y cuando no las contestamos, inmediatamente les aseguramos que después las vamos a contestar. Tengan paciencia, a veces se nos pasan, pero tengan por seguro que las vamos a leer. Y bueno, me pueden seguir como Maynard Corda en Instagram. A mí como Castillo Sergio en Instagram también. Y bueno, este... Ya comenzamos con este capítulo. Pero antes que nada, ya saben que vamos con una historia de uno de nuestros seguidores. En esta ocasión nos comparte Tía Cookie Preto, que es una suscriptora de Panamá. Nos escribe por Instagram. Ahí les va. Hola, te escribo de Panamá. Estas fotos que te envío son de la casa donde viví por 12 años hasta el año pasado. La casa tiene 100 años aproximadamente y quedan las riberas del canal. Yo soy lo que le llaman una Miriam espiritual. Y tomé fotos de la cocina una vez que estaba viendo algo paranormal afuera. Después le puse un filtro negativo y se observa algo. Yo le pregunto a Carmen, que bueno, el nombre de esta chica es Carmen Pérez. Este era su usuario, Tía Cookie, ¿no? Le pregunto que sí, que cree que haya sido este fenómeno que ahorita les vamos a mostrar. Bueno, te cuento. Que cuando estaba por ahí del 2009, cuando se mudó a esta casa, comenzó a experimentar cosas que no sabía explicarse. Veían a un hombre generalmente en la cocina y los perros no querían entrar, por ejemplo, a uno de los baños. Tuvo algunas visitas que también vieron a ese supuesto hombre o entidad que flotaba entre los pasillos de la casa. Y pues se pusieron a investigar, ¿no? Resulta que cuando se pusieron a indagar un poco más en la historia, escucharon entre las anécdotas de los vecinos, que vivió un hombre de aproximadamente 70 años o 80 años. Una persona mayor. Una persona mayor que se suicidó en el baño. Entonces a raíz de eso empiezan estas apariciones en la casa. Bueno, como ella ya tiene algunos años viviendo ahí, pues ya le ha tocado ver estas cosas. Entonces a continuación van a estar viendo a una fotografía, que de hecho, Sergio, la puedes ver en el grupo de Instagram. Donde podemos ver primero en un plano un poco más abierto, donde está como esta ventana, ¿no? Esta ventana que, mira, así me lo describí ella. Mira, afuera, en el marco de la puerta aparece una figura humana. Yo desde el sillón de la sala, que fue donde tomé la foto, lo veía moverse, pero era como una figura transparente, como en la película Depredador y el bicho se mimetizaba en el entorno. Algo por el estilo. Tengo otras fotos también de eventos paranormales fuertes. Llevé a pastores, mediums, entre otras cosas. Y en el mayo del 2021, pues decidieron mudarse de la casa por estos eventos, ¿no? Aquí vamos a poner una foto de la casa. Una casa muy grande, muy bonita, ¿eh? Una casa muy, muy enorme y muy antigua también. Muchas gracias, Carmen, por habernos mandado esta historia. Sí, sí, sí. Está muy, muy interesante y sí se alcanzaron a apreciar. Sí podemos como ver una figura bastante extraña, ¿no? En este... Sí, la verdad es que al principio sí cuesta verla un poquito, pero como dice esta usuaria, pues cuando le pone este filtro, ya se puede presenciar muy bien. Y sobre todo que ella dice que, pues, que se movía, pues, ¿no? Sí. O sea, que yo creo que eso fue lo que realmente hizo que a ella motivarla a tomar la foto, pues, ¿no? Porque a simple vista, pues, no se ve mucho. No se aprecia. Que de hecho vamos a intentar, ya lo habrán visto, vamos a intentar con algunos filtros, intentar marcar un poco más la figura, ¿no? De este ser que se manifestó. Pero sí, muy, muy interesante. Esperamos que Carmen nos pueda seguir mandando un poco más de su caso. Y, pues, muchas gracias nuevamente por habernos... Igual y, o sea, bueno, Carmen dice que es Medium, ¿no? Sí. Estaría muy interesante igual poder contactarla y si tiene más evidencia y todo, igual y, pues, hay que decir que estamos interesados en ese tipo de personas y ese tipo de casos para poder hablar con ellas, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es escuchar el testimonio de personas de primera mano que lo viven y lo pueden expresar de una manera más clara, ¿no? Sí, totalmente. Increíble. Desde Panamá, ¿no? Desde Panamá. Desde Panamá hasta el norte de México. Muchas gracias, Carmen. Y quiero aprovechar también ahorita para mandar unos saludos que nos pidieron también desde, para Diego Velázquez hasta Ecuador también. Saludos, Diego. Para Marlon Sagastume, creo que sí se dice, una disculpacita, se dice así. Hasta Guatemala y Batman Deville hasta aquí, Sonora Musillo, ¿no? Saluditos. Muchas gracias a todos por ver y ahora sí vamos a entrar con lo bueno, men. Vamos a entrar con lo bueno, con la chicha, con la chicha. El día de hoy, pues, como saben, ya lo comentamos al principio del capítulo, vamos a hablar acerca de este lado oscuro, de estas cosas perturbadoras que ya sé que a los suscriptores les encantan. Pero en este caso, de la televisión mexicana. Oye, me gustaría, mira, cuando planeamos este capítulo, tú propusiste como una, un pequeño esquemita, ¿no? Para dar contexto a las personas. Y sí, quiero retomarlo, ¿eh, güey? Porque al final, creo que no todo el mundo está tan familiarizado con la televisión mexicana como tú y yo. O sea, cuando tú y yo hablamos de televisión mexicana sabemos perfectamente a qué nos referimos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también hay que tratar de explicar un poco que la televisión mexicana, este, tuvo mucho poder. Muchísimo poder en la década de los 70s, 80s, 90s, incluso hasta los 2000s, ¿no? Sí, totalmente, a los 2000s yo creo que fue un auge, güey. Que fue como, así, la televisión fue el medio innegable de la verdad en el que políticos, güey, y gente muy poderosa estaba coludida y lo que ellos decían, eso se hacía, pues, ¿no? Sí, totalmente. Principalmente dos televisoras muy grandes que son Televisa y TV Azteca. Claro. Televisa fue la primera, pues, liderada por Tigre Azcárraga, este, un eminencio, un pilar de la comunicación, de las telecomunicaciones en el país. Sí. El caso aquí no vamos a hablar, no vamos a hacer una historia aquí de Televisa. No, 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 solamente mencionando como estos nombres relevantes. Así es. Que, bueno, en primera instancia, hablando como de la televisión mexicana, nativamente, pues, viene ya de por el año 46, por ahí, que ahí empiezan a ser la televisión como tal, y las principales, digamos, figuras que empiezan a escucharse en este rubro es Guillermo González Camarena, que es el creador de Canal 5. Ok. Y Emilio Azcárraga, que es el creador de lo que hoy conocemos como Televisa, que termina fusionando, pues, lo que es Canal 5, entre otras televisoras, y fue una cadena en aquel tiempo que se llamaba Telesistema Mexicano. Telesistema Mexicano. Que, bueno, funcionan un montón de empresas y un montón de televisoras y hacen este, esto es para contextualizar el monopolio que se empieza a formar a raíz de que esta televisora se empieza a apropiar de lo que fueron en aquel tiempo Canal 2, Canal 4, Canal 5. Que eran como canales. Lo interesante de Televisa, te lo comentaba ahorita, es que esto, la propuesta que dio el Tigre, que se le llamó a Emilio Azcárraga, es que ellos iban a producir sus propios contenidos. Lo que se hacía antes en países como México, pues, más del Sudamérica, pues, ¿no? Era que compraban derechos, tanto de películas como de series, como de telenovelas y cosas así. Sin embargo, el Tigre tuvo la visión de decir, nosotros no vamos a comprar nada y vamos a producirlo aquí. Y eso hizo que creciera descomunalmente. Aparte que él ya había tenido una radio difusora. Una radio. La más exitosa del país también, o sea, era un experto en telecomunicaciones. Pues, definitivamente, el vato ya tenía la visión de formar lo más gigantesco en comunicaciones en México. O sea, ya era algo que se veía venir, vaya, pues. Y con eso, Maynor, viene mucho poder, mucho dinero, muchos intereses, güey. Y, pues, básicamente, de ahí es cuando se empieza a deschongar todo, ¿no? Porque, mira, vamos a hablarlo quizá un poquito cronológicamente, pues, ¿no? De los casos aquí curiosos que hay. Sí. Me gustaría mencionarte algunas cosas del Chavo del Ocho, güey. Ok, ok. El Chavo del Ocho. Bueno, es que incluso, bueno, igual podemos hacer otro capítulo porque también... No, es que esto... Ajá, o sea. Con texto para los que nos van a escuchar, este capítulo puede irse por horas, pero vamos a intentar abordar como lo más importante. Este, porque todo lo que es escabroso en el éxito del audiovisual en México empieza desde la edad de oro del cine. Con Pedro Infante, güey, con María Félix, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de María Félix. Pero situándonos ahora sí que en la televisión, hay casos muy interesantes derivados del Chavo del Ocho. Vamos a hablar un poquito de eso, pues, ¿no? Ok, ok. Yo creo que para el Chavo del Ocho no necesitamos tanto contexto. Al final es una serie que fue una, pues, serie, ¿no? Es una serie, es un programa. Es un programa de televisión. Que alcanzó el éxito global, güey, ¿no? Sí. O sea, en todo el continente se saben quién es el Chavo del Ocho. Este, obviamente Roberto Gómez Bolaños llegó a ser de las personas más poderosas, güey, de México, güey. Una de las figuras más relevantes. De haber creado este programa, pues, ¿no? Sí. Yo traigo aquí como unas cositas que me llamaron la atención. Ajá. Como más leyendas ahí urbanas. E incluso hasta como creepypastas, güey. No sé qué traigas tú del Chavo, pero... También, de hecho, creo que tengo un poco como ese tipo de creepypastas, digamos. Sí, porque, mira, al Chavo del Ocho, güey, se le llamaba al Chavo del Ocho porque salía en el Canal Ocho, ¿no? Ajá. Sin embargo, dentro de la, ahora sí que la narrativa del programa, al joven, al protagonista, lo quisieron como decir de que, hey, es que vive en el apartamento número ocho. Ajá. Pero todos veíamos que el Chavo vivía en un barril. Entonces, hay teorías que hablan de que realmente el Chavo, güey, es que aguanta. Es que en un capítulo, él menciona que vive en el apartamento número ocho, en el otro patio, hasta de cuenta, y que vive con una anciana. Ok. Sin embargo, pues, eso nunca se llegó a ver al aire. La teoría dice que supuestamente el Chavo, todo este tiempo, alucinó con esa anciana. Sí. O sea, que dicen que... Que ese apartamento número ocho era sabido en la vecindad que estaba embrujado y que nadie entraba para allá. Sin embargo, el Chavo alegaba que él vivía ahí con una anciana. Como que padecía algún tipo de enfermedad mental. Oh, era un fantasma esta anciana y nada más el Chavo podía verla porque el Chavo con su inocencia, porque era un protagonista muy como muy inocente, pues, ¿no? Este, con su inocencia, él nunca le vio como algo malo. Sin embargo, a lo mejor era una persona muerta. Sí. ¿No? Y de hecho, hay otras teorías que hablan de que el Chavo tenía otros amigos. Este... Que nunca llegaban a salir al aire tampoco. Y que eso sí dicen que es como que porque estaba... Era resultado de una enfermedad, de un trastorno, de a lo mejor de ilusinaciones y todo eso, ¿no? Sí. Otra cosa que también se cuenta de la vecindad del Chavo, güey, es este típico creepypasta donde hablan de que cada uno de los personajes está muerto y está pagando una penitencia o está viviendo en esa vecindad como si fuese un purgatorio, güey. Ok. ¿No? O sea, como que cada personaje tenía su pecado y lo estaba pagando dentro de esta vecindad. Ok. Se me hacen como muy interesantes estas teorías porque lo vemos repetido en muchas serios. Hay algo bien curioso de lo que mencionas de las... el significado de los personajes. Porque creo que en varias como de estas leyendas urbanas o leyendas de internet donde se ha querido como descifrar al Chavo, el detrás de... Existen varias que quieren como, digamos, desenglosar a los personajes como si fueran simbolismos de algo. Hay una... hay una... hay una leyenda que habla que... bueno, no... Digámosle que es un mito de que existe esta teoría pues de que la... el Chavo del Ocho representa eh... digamos que el infierno, ¿no? Y que los personajes... algunos de los personajes son como... los personajes como más relevantes son personajes que son los pecados capitales. Ah, que uno... por ejemplo, el Chavo sería la gula, el Señor Barriga sería la... El Ñoño sería más bien la gula, ¿no? Ajá, podría ser el Ñoño, pero por... bueno, por... por la... digamosle el... la popularidad se dice que el Chavo. Ok. La gula. Eh... el Señor Barriga sería la avaricia, el Kiko sería la envidia, don Ramón sería la pereza y doña Florinda sería la ira. La ira. Está interesante, pues la... la verdad es que... bueno, ahí sí que no... no es tanto que... que no podría... no podría ser verdad porque sí dependería mucho como de... ahí sí que la capacidad de Roberto Gómez Molaños para... pues... a lo mejor querer plasmar esa obra que él tenía... eh... visualizada en su cabeza. Sí. De una manera... eh... digamos subliminal. Es... quizá, güey. Sería muy interesante que fuera así. Porque es que también se habla, güey. Este... del mismo Kiko, ¿no? ¿Cómo se llama el Kiko, güey? ¿Cómo se llama el Kiko? ¿Ese fue el nombre, güey? Producción. ¿El actor? Sí. Carlos Villagrán, güey, claro. Carlos Villagrán. ¡Carlos Villagrán! ¿Cómo, güey? ¡Kiko! Sí. Hay teorías también que hablan de que hay un collar que usa el Kiko, güey, en la serie. Ok. Que él se negaba a quitárselo como un... como un collar así de oro. Ajá. Que supuestamente trae las iniciales, es como una estrella, ¿no? Y trae las iniciales de todos... Igual aquí pueden estar viendo una imagen de eso. Ajá. Del Kiko usando el collar. Sí, es muy interesante eso. Que supuestamente... cada... cada punta de la estrella es un personaje del chavo. Y uno por uno han coincidido sus iniciales con la fecha en cuando mueren, güey. Ajá. O sea, van... van... se van muriendo en orden, a ser de cuenta. Ajá. Y supuestamente se habla que Carlos Villagrán hizo un pacto con el diablo, güey. Para llegar a tener éxito y todo. Entonces, supuestamente que sacrificó como la vida de Roberto Gómez Bolaños. Porque al final estos dos no terminaron muy bien su relación. Sí, sí, sí. Se sabe, también es un chismesote de la televisión mexicana. Todo el caos que hubo cuando salió Carlos Villagrán, Kiko. Luego sale Don Ramón. Luego sale la... La Bruja del 71. Y pues, van a salirse todos. Sí. Pero es muy interesante esto que pasa. Quería, antes de pasar a lo siguiente, porque traigo otra cosa del chavo, pues, ¿no? Ajá. Pero queremos... bueno, quiero dejarte claro, güey, también que estas cosas vienen en un libro que se llama El Diario del Chavo. Sí, yo lo leí, de hecho. ¿Sí? Sí, lo leí. ¿A poco, güey? Era como tu libro de infancia, ¿sí? Sí, lo leí muy niño, de hecho. Hay cosas muy locas, ¿eh? Sí. O sea, de hecho, ahí es donde... Supuestamente ese diario lo encuentra Roberto Gómez Bolaños y se inspira. Es un diario de un niño de la calle. Sí, sí. Ah, esa creepy... o sea, esa historia no me la sabía. Sí, eso viene en el libro. Ah, mira. En ese libro, no sé si sea verdad, ahora sí me vas a decir tú si es verdad o no. Yo, mira, yo no sé qué tan verdad sea el libro, pero ese libro está, o sea, a la venta y todo. Sí, está en Sanborns. Y gana, estas regalías van directito para Roberto Gómez Bolaños. Pues para Florinda será, ¿no? Ajá, en este caso sí. Pero, bueno, tú me vas a saber decir si es verdad o no, pero esto que decían del anciano, no sé lo que te acabo de decir, del apartamento número ocho con la anciana y todo esto... Lo menciona en el libro. ...viene relatado en el libro. Exacto. Y aparte viene algo que está interesante que es la muerte de Jaimito. Ahora, no recuerdo. O sea, no es que se relate la muerte, sino que se sugiere. Como que un día de repente dejaron de llegar cartas y que el apartamento en donde vivía este personaje estaba ya cerrado. Ok. Entonces, obviamente la teoría puede ser de que se fue de la vecindad. Muy probablemente sí sea como parte de, pues, porque el libro sí es como... Es una historia como un poco más cruda, digamos. Ok. Porque no está... Obviamente no está romantizado y todo este rollo que vemos en la serie, ¿no? Que es como... Pues obviamente todo está como un modelo familiar, pues. Yo hubiera pensado que era un libro... Infantil. No, es un libro que literal está reescrito para... Pues, está reescrito por cuestiones obviamente de gramática, lo que quieras, pero está basado exactamente tal cual en el diario de un niño que encontraron. Qué locura, güey. Yo no sabía eso, ¿eh? Qué interesante que lo hayas leído. Creo que es muy... Sí. Pero hay otra cosa que también pasó interesante dentro de este lore, ¿no? Del Chavo del Ocho, que es cuando sale Carlos Villagrán del programa. Sí. Y se va a buscar chamba. El Tigre Azcárraga, como lo dijimos, era un hombre muy, muy, muy poderoso. En ese entonces, más o menos eran los ochentas ya, güey. Este... Sale el programa sabiendo que a él le van a cerrar todas las puertas de todas las televisoras de toda Latinoamérica, güey. Sí. ¿Por qué? Porque, te digo, el Tigre es muy poderoso. Y él llega y cae a una televisora en Venezuela. Ok. Entonces, él pues hace trato con ellos, empieza a trabajar con ellos y le dan su propio programa, etcétera, ¿no? Lo interesante aquí es que Don Ramón, Ramón Valdés, sale también del programa del Chavo del Ocho y se va a trabajar con Kiko. Y la trama de la historia, pues es que está Kiko y Don Ramón es dueño como una tiendita, una Barrotes y ya, pues son los mismos chistes del Chavo del Ocho. Sí. Sin embargo, lo interesante de esta historia, güey, es el último capítulo que grabó Ramón Valdés. Ok. La trama del capítulo hablaba de que el Kiko y otros personajes que eran sus amiguitos y de su programa se fueron como a jugar a un cementerio y se pierden. Se pierden en el cementerio y ya se da cuenta que el capítulo trata y termina con que el personaje de Don Ramón va y los busca. Porque nadie quería buscarlos porque es como que, ay, qué miedo, ¿sabes? Sí. Y va Don Ramón. Entonces, aquí vamos a poner una imagen del último plano de ese capítulo en donde se ve un plano general con las puertas de un cementerio y Don Ramón desapareciendo entre la neblina, güey. Entre humo, así, y se escuchan, o sea, está súper tétrico porque se escucha de que el típico trueno, este, unas campanadas, unas risas, y se ve como el personaje de Ramón Valdés sale de cuadro y se desaparece. Y ese fue lo último que grabó Ramón Valdés, güey. Es como si hubiera sido su despedido. Sí, de hecho, mucha gente habla de que ya sabía que iba a morir y que eso iba a ser lo último. Él murió de cáncer, ¿no? De cáncer de pulmón. Ok. Sí. También probablemente para esa temporada ya estaba enfermo. Ya estaba muy viejito. O sea, lo que sí es que ya se veía calvo y todo. Pero, según yo, pues todavía no estaba así como que tan público que estuviera tan débil y todo. Sí. Pero es muy, muy interesante cómo se habla en internet que Ramón Valdés presagió su muerte. Y esta es la prueba, ¿no? Está muy chingado, güey, la neta. Wow. Todo el horror del show, el 8. A mí me encanta el show, el 8. Ah, tiene demasiado, tiene demasiado. De hecho, bueno, pero ir cerrando este tema porque mucho todavía que tenemos que abordar. Sí, vamos en los 70s aquí. Pues hay un pequeño, pues por ahí, mito que también se habla del programa del Chavo. Que es el capítulo perdido. Que en este caso sería el capítulo 142, que nunca vio la luz. Ese capítulo fue cuando Gómez Bolaños intentó asesinar al Chavo. ¿Le intentó poner un fin? Bueno, te cuento. A ver, a ver. En un episodio donde este moría atropellado salvando a otro niño, enseñando así una poderosa lección. Eso no iba a tener como una continuidad, pero digamos que este capítulo fue omitido más que nada, más que por la cuestión de lo que fuera a pasar después. Porque la hija de Gómez Bolaños, que es psicóloga, le advirtió que podría traer graves consecuencias a los pequeños fans del programa. ¡Hala! Entonces decidieron omitir y cancelar la idea, ¿no? Pero era, era, era un capítulo así conclusivo de la serie. No, no, no. O sea, simplemente iba a ser como... O sea, iba a matar al Chavo y luego... Así nomás. O sea, no era como el final de la serie, simplemente lo pensó como para hacer como un capítulo alterno, digamos. No sé. Ok. Pues, sí, hubiera sido una lección muy dura de aprender para los chiquillos de esa época, güey. Y muchos habrán pensado, o sea, hubieran pensado que ya, ahí se acaba el Chavo, ¿no? Pero bueno, es como los Simpsons. Ándale, nunca se acaban, güey. Este, hay otra cosa que pasó, que fíjate, volviendo a lo mismo, ¿eh, güey? Y este también se puede ir fusionando con el capítulo que tenemos preparado. Pero también de la política, ¿no? De la polaca, del poder mexicano, ¿no? Sí. Que es cuando fue la matanza de Tlatelolco, pues, ¿no? Sí. Que este periodista emblemático y legendario, Jacobo Zabluboski, güey. Este reporteo mítico con los audífonos así, súper sacenteros y todo. Sí. Esta, imaginemos que era como Joaquín López Doriga de esa época, ¿no? Pero en una época en donde la televisión era, lo que emitía la televisión era la absoluta verdad. Sí, total. Para las personas que no saben o que no son de México, güey, la matanza de Tlatelolco, güey, fue una matanza que se efectuó en el 68, ¿no? En 1968 contra los estudiantes que protestaban ante el imperio, pues, del PRI, ¿no? Que era un partido político y la chingada. Una orden que fue emitida directamente desde presidencia. Sí. Se mataron un montón de gente y desde entonces, eh, conmemoramos ese día como de que nunca se olvida, pues, ¿no? Porque fue una, fue un ataque directo ante la libertad de expresión. Lo importante de esto, güey, es que Jacobo Zabluboski, güey, dio la nota diciendo hoy fue un día soleado. Ok. ¿No te sabes esa historia? No. Es una anécdota como este típico de come si te vas, de Fox. Ajá. Es como estas leyendas que se hablan de lo podrido que estaba la televisión en ese entonces, pues. Que el comunicador más grande del país abrió la nota de Tlatelolco como hoy fue un día soleado, güey. O sea, como que no, omitiendo totalmente la nota. Hoy no pasó nada, yo fue un día soleado, güey. Ajá. ¿Sabes? Y, y se murieron cientos de, de estudiantes, güey. Guau. O sea, entonces, hasta ese punto estaba coludida tanto la política como, como los medios, ¿no? Para que más o menos la gente que no es de México entienda la corrupción hasta, hasta dónde llegó en estas épocas de, de bonanza, ¿no? Sí. Del Televisa, pues. Sí, que estamos seguros que igual en sus países de Latinoamérica también. Ha habido muchos, muchos casos muy similares que desconocemos. Ojalá nos puedan comentar aquí también igual cosas escabrosas que pasaron en sus países. Pero eso fue muy icónico, el, 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 hoy fue un día soleado. No, nunca lo habías escuchado, güey. No, nunca lo habías escuchado, pero sí está muy denso, o sea, y realmente es algo que, que, pues, que ha pasado bastante, güey. Que ha pasado bastante. Y que ahorita vamos a ver, vamos a ir viendo cómo ha habido casos en que la televisión ya en estas épocas más contemporáneas ha quedado como unos, unos completos idiotas, güey, que se les desmienten estas cosas, o sea, ahorita vamos a llegar a eso, pero ver qué más traes por ahí. Sí, totalmente. Bueno, me gustaría empezar un poquito el tema de algo que, que creo que ha sido como muy, bueno, digamos que de las leyendas de la televisión mexicana o de, o de los datos más perturbadores que se han conocido como en estos mitos de internet, es la famosa, el famoso catálogo de Televisa, ¿no? Que, bueno, este, este catálogo es, bueno, en teoría, un catálogo donde varios actores y actrices famosos a nivel nacional, incluso internacional, hablando de Latinoamérica, empiezan a salir como si fuera como una, un catálogo de un burdel, como, digamos, sí, o sea, como si estemos hablando de una trata de blancas, ¿no? O sea, está muy interesante lo del catálogo, güey, porque tanto se dice que hay como que se dice que no hay. Hay algunas actrices que se escudan diciendo, y que tiene sentido, eh, güey, o sea, dentro del mundo de la producción de audiovisual, películas, series, telenovelas, obviamente tú como productor, güey, tú manejas un manual de la gente que traes, pues, ¿no? Claro. Sin embargo, en esos tiempos la televisión estaba tan podrida que no era ese el fin, porque no era para contrataciones para actuar en un trabajo, en un proyecto, eran para damas de compañía, güey, pasan las noches, y no hacen nada, ¿sabes? Y por lo general eran actrices que en esos tiempos tenían 15, 14 años, güey. Sí, que de hecho, bueno, una de las cosas por las cuales más se popularizó el tema de este supuesto catálogo de Televisa, es por justamente una captura que se tomó de este supuesto catálogo. Aquí todo es supuesto, ¿eh? Sí, sí, sí. No se vayan a enojar con nosotros. Aquí lo vamos a ver. Donde sale, aquí van a ver en la siguiente imagen, la famosa Lucerito. Lucerito. Lucerito tenía mucha polémica. Cuando tenía por allá sus 24 años, que claro que no tenía 24 años, en ese tiempo tenía unos 15, 16 años, pero te los presentaba como si fuera mayor de edad. Y bueno, en esta, como pueden ver en la imagen, pues pueden ver el nombre completo, la edad actual, el teléfono del contacto, la ciudad actual, el estado, donde el estado dice soltera diagonal virgen. ¿Qué, güey? Eso no lo sabía. Más allá de eso, abajo podemos ver los precios. Los precios, debajo de los precios dice pasar la noche. Por una noche es 1.8 millones de dólares. ¡Hala! La cena de invitada son 100 mil nuevos pesos. Acompañante a eventos sin prensa son 200 mil nuevos pesos. Acompañante a eventos con prensa son 900 mil nuevos pesos. Aquí, obviamente, mi punto de vista es que este catálogo es falso. ¿De plano? Este. Este que vemos aquí. No digo que no, 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 no desmiento el hecho de que exista. ¿Por qué? Porque la verdad es que los precios están demasiado extraños y es como, no sé, es muy raro que se haya filtrado algo así y no sé, como que si veo, por ejemplo, pasar la noche 1.8 millones de dólares y luego abajo veo 100 mil pesos. Como que no me cuadra mucho, pues, ¿no? Yo creo que en este caso es falso, pero es muy importante para lo que pasa a continuación. A raíz de que sale este catálogo a la luz, empiezan muchos medios de comunicación a querer indagar acerca de actores y actrices que han tenido experiencias con este catálogo o con este supuesto mundo de pedofilia, de prostitución, etcétera, que existe debajo de las raíces de Televisa. Una de las pocas actrices que se atrevió a hablar y digamos que de una manera, digamos, omitiendo muchos detalles fue Alejandra Ábalos. Es que Alejandra Ábalos en una entrevista, aquí igual vamos a poner unas imágenes de la entrevista, la pueden ir a ver a YouTube, pueden buscarla. Esta señora empieza a platicar que ella recibió una propuesta de una representante de famosas actrices. Es que si lo visten, pues, así te lo venden. Para pertenecer a este catálogo donde con cifras, dice ella, pues muy atractivas de alrededor de un millón de pesos mexicanos por una noche, tú podrías, pues, tener estos ingresos pasando la noche con ejecutivos o productores de las grandes televisoras de, pues, de la industria de México, ¿no? En aquel entonces. Entre otras cosas que menciona, ella dice, pues, que conoce muchos casos de, pues, de compañeras, colegas que han accedido y que ella respeta como la decisión de cada quien o no, al final de cuentas, ella omite nombres en su totalidad y no se volvió a hablar del tema, simplemente existe esa entrevista, quieren ir a verla, vayan a checarla. Y tomen sus propias conclusiones. Sí. Hay muchos, muchos testimonios de este tipo de cosas. De hecho, Kate del Castillo también. Kate del Castillo también habló, güey. Habló de eso. Cuando pasó esto de la serie El Chapo y todo esto, pues, ella habla de una experiencia que tuvo con uno de los ejecutivos de Televisa, cuando, bueno, digamos que recibió algunas sugerencias donde, pues, se le fue acosada y, entre otras cosas, y la empresa sexualizada totalmente, pues, obviamente, a la actriz y a, digo, a la periodista y a, entre otras personas que ella conocía, colegas también, ¿no? Otros casos así, pues, también está el de Dulce María, que también fue otra persona que fue, otra actriz que fue también acosada en Televisa por productores y ella lo firma en la revista People en Español. ¡Hala, madre! Hay otros casos de actores, incluso, como Mario La Fontaine, que también, bueno, él es productor y habla como, bueno, él describe a la televisora como el burdel más grande de México y él era productor, así que, no sé, mira, yo no sé. Algo sabe, ¿no? Yo no sé, pero, y bueno, La Fontaine, por ejemplo, trabajó durante 28 años con la empresa y fue como de los que participó más con el grupo Timbiriche y Garibaldi. Creo que ese vato estaba pesado. Está pesado, está pesado. Y, bueno, según información de Publimetro, Emilio Escarra creó el proyecto de Centro de Educación Artística, o sea, el CEA, como muchos lo conocen, que es el Centro de Educación Artística de Televisa, donde se crean todos esos famosos actores que vemos en la televisión para capacitar a los nuevos talentos en el campo de baile, el canto y la actuación, supuestamente, ¿no? Pero a finales de los 90, este mismo se transformaría en una de las agencias de damas de compañía más famosos para deportistas, millonarios, empresarios y políticos de alto nivel. Y esto fue publicado en Publimetro. Entonces, ya hay como muchas notas, muchas personas, muchas cositas ahí como sueltas, que sí es cierto, no hay nada que sea como muy palpable, no hay nada, pero imagínense, o sea, ¿qué tan fácil es hablar de ese tema? No, y yo creo que es bien sabido, güey, que no pasa nada más aquí en México, pues, este, y yo lo que me llama la atención del caso es el descaro, güey, ¿sabes? O sea, que existe un menú así. Porque una vez hubo, en este programa incógnito con Facundo, él hizo este experimento, que hace falta que contrató a un actor que era como, este, un tipo productor y entrevistaba a varias chicas, y con cámara oculta y todo, hace falta que las pasaba a la oficina y les insinuaba, ¿no? De que si querían tener el papel, pues tenían que, ¿no? Acá. Sí. Y la sorpresa que hubo ante esa broma, esa broma, entrecomillado, de Facundo, de cámara oculta, es que todas las chicas accedieron, güey. Entonces, eso habla un poquito. Están acostumbrados hasta el medio, pues. Eso habla un poquito de lo que está dispuesta una persona a hacer para que, pues, tener un poquito de éxito. Mínimo en aquel entonces, ¿no? Exposición. Sí, eran dos mil. Que no había opción, pues. Cinco, dos mil cuatro. Exactamente, que de hecho, eso que hablas del descaro al menú, güey, de qué estilo con... Ay, un puto menú, güey. Sí, sí, es un menú. Este, ha perdido mucha fuerza, como dices. Entonces, de hecho, la misma New Yorker Marcos ha dicho así como que, pues, ya ves cómo es New Yorker, ¿no? Sí, claro. Aplica la de, dice, mi culo, mi culo no tiene precio. Cuando le preguntaron de la existencia de esto, ella no lo negó, no se asustó ni nada, simplemente dijo que ella no había participado en estos tipos de tratos, pero, pues, ve tú a saber si es verdad o no. Yo, la verdad, te digo, igual que tú, yo sí creo que exista este tipo de cosas. Yo también. No, dudo mucho que se pueda filtrar y dudo mucho que sea, a lo mejor, tal cual, un catálogo impreso, ¿no? Creo que ahorita ya no está así como antes. No. A lo mejor, ese catálogo impreso de Lucero, igual sí existió antes. Ajá. Pero ahorita yo creo que ya no están pendejos, pues, porque ya ahorita, eh, todo el mundo tiene una cámara, güey, y redes sociales está incontrolable. Ahorita está la Deep Web para eso. Sí. Ahorita, ahorita hay otros medios en los cuales, pues, la gente puede encriptar mejor la información para poder, pues, digamos, hacer estos actos delictivos mucho más fácilmente, lamentablemente. Y, pues, bueno, este es el famoso catálogo de Televisa. Sí. Si conocen otros casos de personas que hayan hablado de él, por favor, púdenos igual en los comentarios. Sí. Y lo vamos a checar. Pero vamos saliendo, bueno, ¿sabes qué? No. Vamos a seguir hablando un poquito de esto, porque se habla de, cuando tú buscas cualquier cosa escabrosa de Televisa, te encuentras inmediatamente con temas de pedofilia, güey. Es lo que es. Totalmente. Y, de hecho, hay un caso muy interesante, pues, el de Ana Paola, güey. El caso de Ana Paola es increíble, güey. Y también pasa en los principios de los 2000s, en donde ya no se veía tanto esto que hablamos. Sin embargo, güey, de Ana Paola protagonizó una telenovela para juvenil, ¿no? De estas de Atrévete a Soñar y todas estas cosas. Como protagonizó, güey, esta telenovela con un chico actor, Eliazar Gómez. Que de Ana Paola tenía 15, güey, y eso tenía 24. Y andaban juntos. O sea, eran novios, güey. O sea, ok, güey, está bien, ¿no? Sin embargo, toda la producción sabía, todos los directivos sabían, todo el mundo sabía y nadie hizo nada. Está muy raro que se permitan estas cosas dentro de las producciones tan grandes de Televisa y así, pues, ¿no? No es para nada raro. Nadie se asustó, güey. Nadie dijo nada, pues. Simplemente se minimizaba en medios que estos dos eran pareja. Sin embargo, cuando Ana Paola cumplió los 18 años, se dio a luz que andaban juntos y pues ya nadie podía hacer nada, güey. Sí. Porque pues ya era mayor de edad y todo. Afortunadamente, y digo afortunadamente, güey, porque... Ana Paola terminó esta relación despuesito de que se diera luz y todo, ¿no? Y terminó siendo muy tortuosa. Hay videos muy increíbles donde Eliezer Gómez y Ana Paola están peleándose de una manera muy violenta, güey. Afuera de un cine y así, pues. No hay videos de esto. Eliezer Gómez después con su nueva pareja, güey, le propuso matrimonio. Y la chica le dijo que no y Eliezer Gómez la golpeó. Ok. Le reventó el óvulo, güey, todo. Los vatos lo metieron al bote seis meses y salió. Ajá. Y cuando salió, le dieron una exclusiva en el programa de hoy. O no me acuerdo qué programa es, ¿no? Es sí que programa, la neta, porque no me acuerdo. Pero le dieron una exclusiva para como relanzar su carrera musical. Ok. Y el vato sale vestido. Para recuperarse, pues. Sale vestido de blanco, güey. Su canción se llama Volver a Empezar o Empezar de Cero o algo así. Y es como que es súper así, el vato diciendo, no, es que renací, no sé qué. Y le dieron un súper foco spotlight al vato. Ok. De que, güey, él decía que las mujeres eran lo más importante que había en sus vidas y no sé qué. Y la morra le dieron un espacio con el burro en ranking, güey, como de diez minutos. En una entrevista también hablando de su testimonio. Y nadie sabe de esa entrevista, güey. Ok. Sin embargo, vemos aquí los casos del favoritismo en Televisa de potenciar más la opinión machista, güey. Misoginua, o sea. No, sí, totalmente. Increíble. Y viendo el trasfondo de este man, güey. O sea, el de Sergómez andaba con una morrita de 14 años, güey. Cuando él tenía 24, pues, o sea. Y luego, ¿qué pasa? Va y golpea a su próxima, a su prometida en ese entonces. Y nadie dice nada, güey. O sea, what the fuck. Pero ese caso está muy increíble. Es que sí, sí es como, bueno, esa cultura ahora se escucha surrealista porque obviamente vivimos otra realidad en México, ¿no? Totalmente. A la que vivíamos en los 2000, principios del 2000, pues, ¿no? Y la verdad que, bueno, que ya se están abriendo las opiniones con eso, güey. Y nos estamos dando cuenta de la manipulación mediática que hay, pues, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, me estaba acordando de, bueno, quería hablar de un show que muy seguramente muchos, pues, incluyéndonos a ti y a mí, güey. Eh, pues, se van a sentir identificados que fue, eh, que fue el show de Facundo que se llamaba Incógnito, ¿no? Claro. Eh, bueno, lo que es Incógnito y otro rollo, ¿no? Que fueron como dos de los programas, digamos, top. Top y eran un refresh de la televisión en aquel entonces. Curiosamente, ambos programas, pues, terminan. O sea, desaparecen. Pero terminan en lo alto, la neta. Terminan en lo alto. Sí. Sin embargo, eh, hay teorías también que hablan de, de, del por qué ambos terminan. Ah, a ver. Bueno, eh, empezando con otro rollo, que es el programa de Adal Ramones, donde, eh, bueno, para los que... No son de... No son de... No son de... No son de... Pero igual comentamos, es un programa de... Ahí, pum. Donde Adal Ramones hacía invitaciones a nivel internacional. Traía grandes figuras. Llegó a tener un éxito increíble. Traía figuras de todo el mundo y, y era un show súper didáctico, súper entretenido, donde, pues, se veían estas actividades muy distintas a otros programas de televisión. Tenía como un rollo muy creativo de fondo y entrevistas muy profundas y muy padres. Ajá. Eh, bueno, que incluso que estuvo Shakira, estuvieron... Will Smith, güey. Will Smith, estuvieron, estuvieron muchísimas figuras de, incluso hasta cuando, de ese principio del internet, la caída de Edgar, estuvo Edgar. ¿De Edgar? ¿Es cierto? Sí, o sea, hubo de todo en ese programa, la verdad, estaba buenísimo. Pero bueno, eh, cuando viene como este declive, más o menos, de, de, bueno, no de la audiencia, sino de la, el show con la televisora, ¿no? Ajá. En el 2006, eh, Adal, eh, bueno, recibe en su programa, después de que se anuncia que Calderón es el nuevo presidente de México, es el nuevo presidente de México, una gran cantidad de simpatizantes de AMLO, en medio del programa empieza a haber una revuelta en la que empiezan a decir esta famosa frase que muchos conocerán de voto por voto, casilla por casilla. Lo empiezan a decir tan alto que Adal intenta calmar al público, y al no lograrlo, como nunca se ha visto en el programa, él tiene que cambiar de set a una, como un tipo patio que tienen ahí en Televista. ¡Eta, bebé! Y ahí es donde hace como el cierre de este programa. Cierre abrupto, así, ¿no? Ajá. ¿De qué? Pues ni modo acá. Curiosamente, dentro del staff del programa se encontraba un ex jefe de gobierno de, de, cuando AMLO estaba en, en la, en la, en la gobernatura del Estado de México. Eh, que era, pues, parte de, de, con Adal Ramones. Se dice, se habla por ahí, que Adal Ramones era simpatizante de izquierda, es decir, era pro AMLO, y que realmente esto que se creó, esta revuelta, fue algo que él conspiró, y que él mismo como... Ah, que como para demostrar el poder que había de la gente. Exactamente. Ok. O sea, entonces, obviamente, siendo Televista, un simpatizante de derecha. De derecha. Priista, eh, o panista, que es lo mismo, Prián. Eh, pero bueno, ya, ya hablaremos de ese tema más específicamente. Estoy escuchando a Pantón Rococo ahorita, sí. Ajá. Eh, bueno. Eh, pues, supuestamente por esto, logra que muchos de los grandes directivos ejecutivos de Televista se enfaden con él, y muy próximamente, pues, hacen... Concluyen con el programa, güey. Exactamente. Oh, no. Ay, bueno, pasándonos a la otra historia de lo que fue el programa Incógnito, también platicando un poco, no sé si te gustaría platicar un poco de qué iba el programa, porque... El Incógnito era como nuestro MTV, güey. Ajá. O sea, era todo esto que era este programa como irreverente, que había entrevistas, bromas de cámara oculta, cápsulas como muy alternativas de fantasmas, de trabajos ilícitos. Era como un YouTube moderno, güey. Sí, sí, sí. Incógnito increíble, adelantadísimo a su época, güey. Sí, que de hecho, un caso bien importante que es muy platicado en temas paranormales es el caso de la niña del Panteón. De la niña del Panteón, güey, que hasta el día de hoy, Facundo, el que protagonizaba este programa, el que lo lideraba, dice... o sea, él completo escéptico, ¿no? Él habló con los chicos. Aquí, Ana, vamos a poner un clip de esa parte cuando él ve a la niña. Que traumó a toda nuestra generación, güey. Yo me acuerdo de ese día en la escuela que llegamos un viernes, porque lo grababan los jueves, un poquito, y de que, güey, viste esa madre acá. Y lo repitían y lo repetían porque fue increíble. Y hasta el día de hoy, Facundo, güey, la última vez que salió a hablar a luz de esto fue con los chicos de Leyendas Legendarias, en donde directamente le preguntaron qué onda con la niña del Panteón. Y él dice que hasta el día de hoy quiere pensar que fue una niña que se metió al Panteón. Porque él dice que en el Panteón en donde se grabó ese clip, enseguida, pues, es como una zona de residencial. Y él dice, no me extrañaría que hubiera niñas ahí, que hubiera personas. O sea, no dice que es un lugar como muy aislado y así, como los panteones que hay aquí en Hermosillo, que es como más en el monte y todo. Entonces, él quiere pensar como que fue una niña de verdad y todo esto, pero como que no le gusta mucho hablar del tema porque él, al ser un ávido escéptico, él sabe que lo que tiene entre las manos es una prueba increíble, güey, de lo que probablemente puede ser una evidencia paranormal. Que, de hecho, él habló al programa La Mano Peluda también, ¿no? Y llevó a Juan Ramón Sáenz, güey, a hablar de esto y también llamó a tu tío, de Carlos Trejo. Que, de hecho, que incluso hay una transmisión donde él habla que se siente que a él lo molestan en las noches y todo esto. Sí, sí, sí. Y la verdad es que Facundo, aunque él se diga escéptico, estoy muy seguro que él sabe que existe algo más allá. ¡Cabrón, güey, la neta! Está muy interesante el caso de Facundo. Pero, me ibas a platicar de cómo Incógnito llegó a su conclusión, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, esto también tiene como... Toda la televisión mexicana tiene una relación directa con la política. Desgraciadamente, ¿eh? No debería ser así, güey. Se dice que, bueno, había una cápsula muy popular en el programa. Diría yo que la más popular en el programa de Incógnito. Que era la cápsula de Jaime el Duende. ¡Ah, güey! Que Jaime el Duende era un personaje sumamente irreverente. Con, obviamente, actualmente es imposible que ese personaje exista. No, esto es muy cancelable, güey. O sea, es un personaje sumamente machista, sumamente misógino, etcétera. Alcohólico, güey. Era un alcohólico, era un golpeador. Gran personaje. Sí. O sea, en ese tiempo, digamos que rompía cualquier paradigma... ...de la televisión de... Pues, de aquel entonces. Era increíble ver algo como Jaime el Duende en la tele, güey. Sí, o sea, ahorita obviamente hay cosas más densas en internet. O el que lo hagan ellas, güey. ¿Te acuerdas también? Sí, también. Es muy cancelable. Pero Jaime el Duende, bueno, obviamente, pues, era este... Personaje. Era este personaje que había creado Facundo para justamente crear esta esencia de irreverencia total. Sí, era una parodia, ¿eh? O sea, total. Él ha hablado muchas veces de eso. Sí, sí. Pero bueno, yéndonos ya más al caso, se dice que Jaime el Duende fue creado en inspiración a Felipe Calderón. ¡Oh, no! ¿Por qué? O sea, ¿por qué se dice que era como Felipe Calderón? Había, obviamente, muchos rumores y actualmente sigue habiendo muchos rumores de que Felipe Calderón tenía muchos problemas con el alcohol. Y él, pues, lo sigue teniendo, supuestamente. Sí, se volvió hasta incluso un meme ya. Sí, sí, sí. O sea, muchos ya sabrán de esto. Y lo que como que termina de afirmar, digamos, un poco esta teoría es que Concha Duende, que era la esposa de Jaime el Duende, era, pues, esta esposa que era golpeada por él, por él, por suavemente por Jaime el Duende. ¡Una disculpa, güey! No, pues, es que sí, es que sí, es sumamente, sumamente cancelable. No estamos a favor, ¿no? No, 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 pero, curiosamente, curiosamente, es sumamente parecida a Marta Zavala. Sí, la estoy viendo, ajá. Sumamente, igual vamos a poner una imagen aquí para que vean y ustedes nos digan qué tan parecidas están. Mira, aquí te voy a pasar una foto, Mike, para que la pongas porque está muy chingona, es una comparativa, güey, ya la estamos viendo. Y, bueno, obviamente, todo esto, con todas las connotaciones que trae detrás de Jaime el Duende, de la agresión, del alcoholismo y todo esto que se venía hablando del presidente. ¡Venga, eso sí lo sabía, güey! Por si está, si se aparece, güey. Supuestamente, después, obviamente, pues, sale esta, esta cápsula donde es el cierre del programa de Facundo donde él deja al, al, pues, al... Y él ha hablado en algunos podcasts y en algunos, en algunos programas de, de internet que había personas que no les gustaba Jaime el Duende. Ah, está. Personas poderosas, al parecer. Obviamente. ¡Órale! Porque estamos hablando de uno de los programas más importantes de la... No, claro, era increíble. Un horario estelar, o sea, para, para ese entonces, la verdad es que tenía... Bueno, no era tan estelar, pero digamos que ese horario era como un horario único, pues. Yo también me imagino, güey, que los productores de Televisa en ese entonces era tener a... Incógnito era una apuesta, güey, porque era... Rosaba mucho la línea, Facundo, güey. O sea, yo si fuera productor de Televisa en esos tiempos, sí me diera mucho miedo tener un programa con mi incógnito al aire. A pesar de que me diera tanto rating y todo, era como... Es muy arriesgado, güey. Es muy arriesgado. Sin embargo, pues... Es muy arriesgado que este vato sea lo que quería. Sí, el vato tiene libertad creativa absoluta, güey, y presupuesto. Entonces, no mames, y está loco Facundo, pero pues, todo el mundo amamos a Facundo, ¿eh? Yo lo amo, la neta, güey, cae muy bien. La verdad es que, o sea, a mi punto de vista, ha progresado mucho como persona. O sea, creo que ha tenido una evolución gigantesca. Sí, 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 es otra persona, pero este capítulo no se trata de hablar de Facundo. Ya tendremos, a lo mejor, un capítulo para hablar de Facundo. Pero este no es. Sí. Hay otra historia, Maynor, güey. No sé si diste por ahí en tu investigación de este integrante de Odisea Burbuja, güey. No, no, no. ¿No? Odisea Burbuja, güey, fue un programa infantil también. Este, aquí vamos a poner mi imagen. Que, de hecho, vamos a ir empezando a tocar este tema un poquito, ¿no? Odisea Burbuja era un programa infantil que, la neta, no vale la pena ni siquiera decirte la trama del programa. Porque, pues, X, ¿no? Lo importante del caso, güey, es que el personaje que interpretaba a uno de los protagonistas del programa, güey, Pedro Romo. Cuando sale del programa, años después, el vato se convierte en cristianismo y empieza a dar conferencias. Y el vato asegura y dice que él perteneció a una secta satánica de Televisa. Ok. Y él no nomás dice eso. El vato se lleva entre las patas a un montón de actrices, güey. Ok. El vato asegura y le da en sus sermones, porque el vato termina siendo hasta pastor, güey. Dan sus sermones y platica anécdotas de cuando él está caminando ahí en San Ángel, en la sede de Televisa, en los pasillos. Y él habla de cómo lo invitan. Le dicen, hey, ven, con esto vas a perpetuar tu éxito, con esto vas a ser más famoso, no sé qué. Y resultan ser como sacrificios de animales, rituales, brujería. En donde involucra a Gloria Trevi, güey, a Tatiana, a Lucerito. Lucero aparece en todas estas historias. Y esta Gloria Trevi está rematada. Y esta Gloria Trevi, ahorita si quieres hablamos, hay tela con Gloria Trevi, ¿no? Ya todo el mundo debe saber también. Pero menciona a varias actrices muy, muy famosas de renombre, Silvia Pinal, güey, que pertenecen a esta secta satánica. El vato tiene sus sermones grabados en YouTube, los pueden ir a buscar si quieren. Le pueden poner como Pedro Romo, ex actor de Televisa y que perteneció a la secta satánica. Y que les van a aparecer sus sermones, ¿no? Increíble, güey. Cosa que me lleva al siguiente tema, güey. Que ya lo hemos hablado varias veces aquí en el canal. Que es el caso de María Félix, también. María Félix no perteneció tanto a la televisión mexicana. Pero podemos ver este antecedente de las películas del cine de oro, como lo comentamos hace poquito. María Félix, que se ha considerado como la mujer más bella de México, güey. O sea, también estamos viendo fotos de ella de joven, de anciana y de todo, ¿no? Esta es una mujer sonorense, orgullosamente sonorense, de Álamos, Sonora. Y como podemos ver, güey, a la señora le gustaban mucho las joyas y como hasta se puede prever, ¿no? Mira, voy a pasar esta foto, güey, para que la veas, Mike. Y para que la veas tú también, güey. Ajá, ok. Podemos ver el gusto que tiene con las joyas, güey. Con todo esto. O sea, parece una bruja millonaria, ¿sabes? Sí. Es que eso era precisamente, güey. Se dice que María Félix había hecho pactos con entidades, güey. Con el diablo, lo que sea, güey. Ok. Para conseguir su éxito. Y ya lo había comentado aquí. Dicen que María Félix, güey, hipnotizaba a los hombres. Era lo que se sabía. Cada entrevista que le hacían, se le hacía hincapié de que, ¡Ay, María Félix, ojos hermosos que tienes! Parece que hipnotizan. Ella nunca negó. Dijo, sí, sí hipnotizan. Hipnotizan a los hombres. Sí. Esta, que se le denomina la Gran Señora, güey. Pues, anduvo con presidentes, güey. Anduvo con gente muy poderosa. Hombres muy poderosos, güey. Y, pues, podemos deducir que puede que haya sido por efecto de la magia. De su hechizo, güey. De su hechicería. Y como lo dije en aquel capítulo hace ya algunos capítulos atrás. Ella fue enterrada con una bata blanca. Con joyas. Con algunos símbolos, güey. Eh, wicanos. Que la gente que sabe de brujería puede detectar que su misma muerte, si bien no fue planeada, sí se pensaba que ha sido su último ritual, pues. Claro. Se especula incluso que ella sigue viva, güey. Que sigue viviendo. Hay unos que aseguran que fue vampiro. Ok. Hay cosas muy escabrosas de María Félix. Este. Muy, muy escabrosas de María Félix. Y también, por ejemplo, volviendo a este séquito de gente que ha vendido el alma al diablo. Dentro de la televisión mexicana y del éxito mediático mexicano. También se habla de José José, güey. Que si bien no él vendió el alma, su esposa, güey. Le hizo como un tipo de amarre en donde le regaló una esclava, un collar y un anillo. Que iban sujetos a un hechizo. Que en dado caso saliera mal su relación. Iban a acabar con la voz de José José. Y José José murió sin voz. O sea, murió con una voz ronca. Siendo él una de las grandes voces mexicanas del siglo XXI, güey. O sea, un gran músico. Y el vato murió sin poder decir casi nada. Se dice, y él le echa la culpa tanto en su libro como en la serie. A que fue efecto de brujería, güey. Y pues, no sé, Beto, a ver, ¿tú qué piensas? Pues hay muchas relaciones. Siempre, bueno, siempre se ha conectado mucho. Como lo hemos platicado ya. Habrán visto en el capítulo de la brujería. De que siempre hay una relación entre el mexicano. El mexicano exitoso. Y el ocultismo, ¿no? O digamos, pues sí. Digamos el ocultismo. Porque en realidad sí varía mucho. En el sentido de que, pues, algunos se dice que es satanistas. Algunos santeros. A algunos, pues, que adoran a otro tipo de... Bueno, que tienen otro tipo de prácticas, ¿no? Como de magia, etcétera. Y pues sí, yo creo que muchos, muchas figuras. Muy probablemente, obviamente, que conozcan este tipo de prácticas. O que puedan conectarse con ese poder. Obviamente van a hacer provecho de ello, pues. A final de cuentas, si algo tan poderoso como eso está al alcance de alguien que quiere algo muy específico. ¿Quién no va a hacer uso de ello, pues? No, no, claro. Y lo platicaste tú en el capítulo de brujería. De brujería en México. Que la mayoría de los casos de Catemaco, Veracruz. Son de gente muy poderosa. Sí, personas que pagan miles y miles de pesos para hacer trabajos. Sí, incluso hasta millones. Y la neta, no se aísla nada más a los políticos. También hay gente en el medio que se van y se hacen limpias. Y son limpias de 250 mil pesos. Es que no olvidemos que son parte de lo mismo. Pues la política y la farándula mexicana va muy de la mano. Por eso, o sea, son amigos todos ahí y todos se conocen. Y es como el medio, pues, digamos. Entonces, parte de esta cultura, obviamente que si se comparte como un tipo de creencia, pues se debe divulgar entre ese pequeño círculo. Y es muy fácil, como una religión, como un culto, que este tipo de cosas se esparzan y se empiecen a practicar entre estos círculos de personas tan pequeñas, ¿no? Sí, güey. Yo traigo una última historia. ¿Tú qué traes para ir acabando? La verdad, tengo bastantes cosas, pero me gustaría igual... Guardarlas. Me gustaría guardarlas. Vaya, ¿qué te parece si te cuento una historia? Y tú cierras con otra historia, porque sí quiero seguir platicando esto, güey. Ok, va. Tengo varias cosillas. La verdad, podríamos ir otro ratito más, si quieres. Ah, bueno, va, va, va. Pues no sé. Y las podemos ir platicando. Pónganle en los comentarios como si las estuviéramos escuchando. En vivo, ¿qué? Pero bueno, a ver, continuamos de historia. Mira, güey. Si tú eres de México, tú conoces la historia de Carla Panini y Carla Luna. ¿La conocen ustedes? El chismecito ese. Es un chismecito muy actual y muy bueno de México, ¿no? En donde... Mira, voy a explicar a grandes rasgos más o menos lo que fue la historia de estas dos chicas. Para entrar ahora sí de lleno a lo que te quiero contar, que es lo escabroso del tema. Carla Panini y Carla Luna fueron protagonistas de un programa que se llamaba Las Banderas. Que era un dueto cómico de un programa muy famoso de aquí de México. Ellas eran... Hacían alusión a estas señoras lavanderas que cuentan chistes, que cuentan chismes. Y que son como de barrio y todo esto, ¿no? Igual aquí estamos viendo fotos y todo. Ellas se hicieron amigas y fueron colegas durante casi 14 años, güey. Y fueron dueto y estuvieron juntas y siempre trabajaron juntas hasta que un día a Carla Luna le diagnostican cáncer, güey. Y ahí, en ese momento, Carla Luna se aferra mucho a su amistad con Carla Panini, que era su mejor amiga, su colega, su socia, pues, ¿no? Ella empieza a sobrellevar el cáncer, güey. Ella empieza a sobrellevar todo de una manera, pues, relativamente normal. Empieza a tener avances, no sé qué, güey. Carla Luna en este momento estaba casada con un señor y tenía hijos. Digo un señor porque no vamos a darle tanta importancia a este men. Después, a como un año o dos años de la enfermedad, de estar peleando y luchando contra esta enfermedad tan mortífera que es el cáncer, güey. Carla Luna se entera que Carla Panini ha tenido una relación con su esposo durante cuatro años, güey. Ok. O sea, durante cuatro años, Carla Panini ha estado con el esposo de Carla Luna y la ha estado siendo infiel. Y en ese momento dan por terminada sus colaboraciones como pareja cómica. Y se separan y se pelean y se hace un desmadre en México. Este, todo el mundo está en contra de Carla Panini porque no nomás estaba con su esposo, sino que Carla Panini motivaba al esposo a tratarla mal a Carla Luna. Ok. De que estaba harta de ella, no sé qué. Le empezó a tirar mierda. Pues, muy feo, muy feo el caso. Si eres de México, tú sabes muy bien cómo está este chismecito. Desgraciadamente, Carla Luna fallece, pierde la batalla contra el cáncer y Carla Panini, pues, descaradamente se va y se casa con el esposo y hacen su vida feliz y lo odia todo México, ¿no? Esa es básicamente la historia de estas dos chicas. Lo interesante aquí, güey, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Pero lo que te quiero contar, güey, es que se presume que Carla Panini le provocó, o no sé si provocó, sea la palabra correcta, pero hizo brujería a Carla Luna para, pues, desearle mal. Ajá. Bien triste, güey, porque hace cuenta que se abrió una cuenta de TikTok de la hermana de Carla Luna, en donde platica toda la versión que vivieron desde la familia de Carla Luna. Y empieza a platicar que Carla Panini, güey, le dio un menjurje, así, a Carla Luna para, como tipo de que, ay, mira, es una medicina ahí para que te la tomes. Está hecha de aloe vera, miel, mezcal y otras cosas. Y bien triste, güey, porque se ven las stories de Carla Luna, porque para este entonces ya había stories, ya había influencers y todo. Se ve como, ay, este me lo mandó mi comadre, súper bueno, no sé qué, y me lo tengo que tomar tres cucharadas, pinche frasco con un líquido negro, güey, así. Ajá. Y la morra confiando plenamente. Y dice que la hermana de Carla Luna, que siempre vio como muy raro eso, porque Carla Panini siempre como que se cuidaba de que no le diera el sol, a ese menjurje, siempre, siempre procuraba estar ahí mientras se lo tomaba, etc. Y aseguran que Carla Luna, cuando empezó el tratamiento este de su amiga, empezó a ver a una niña en su casa, güey. Ok. Empezó a ver a una niña en su casa, y otras fuentes dicen, dicen ver a Carla Panini salir de un cementerio con un frasco, con un líquido adentro. Entonces, se habla como de esta brujería. Lo peor de todo, de todo este caso, güey, es que cuando meten a Carla Luna, güey, para su, hazte cuenta, como le dio un shock acá, ¿no? Dio un shock, y la tuvieron que meter al quirófano en Putiza, y es cuando muere, pues. Sí. Sin embargo, cuando la meten a quirófano, güey, tú sabes muy bien que los quirófanos son lugares súper pulcros, y que no se debe de meter ni perfume, ni nada. Ajá. O sea, tienes que lavarte las manos hasta el codo, pues, o sea. Sí, sí, sí. Es un lugar muy estéril. Cuando Carla Luna deja de respirar, varias enfermeras y los doctores empiezan a oler algo, y se quedan. ¿Quién echó perfume aquí? ¿Quién echó perfume aquí? Empiezan a decir los enfermeros. El caso es, güey, que dicen que cuando muere Carla Luna, güey, en el quirófano empieza a oler el perfume de Carla Panini. ¿Por qué? Es lo que dicen que pasó, güey. Ajá. Entonces, se asegura que Carla Panini tuvo mucho que ver con el fallecimiento de Carla Luna. Está muy interesante. Está muy cabrón. Es otra como vertiente de la historia, porque todos conocemos un poquito la historia. Si eres de México, sabes qué pasó con estas dos chicas. Y es lamentable, porque hay videos en donde, dentro de su rutina de comedia, Carla Panini hace comentarios a Carla Luna de que, ay, me va a chingar tu esposo acá. Y es como que, en broma, pero no era broma, ¿sabes? Pero no era broma. Lo estaba chingando, pues. Muy, muy cabrón. Qué feo. Muy feo, qué feo. Pero bueno, ya sabemos que la historia de la televisión mexicana está llena de estas anécdotas. Traiciones. De hecho, güey, o sea. De hecho, volviendo, o sea, Carlos Villagrán andaba con Florinda Mesa cuando entró a trabajar el programa. ¿Tú no sabías eso? Sí, creo que sí había escuchado. ¿Roberto Gómez Bolaños le bajó a Florinda, güey? Sí, sí, sí. Sí, por eso se lo odiaban, güey. Sí, sí, sí. Sí, está cabrón. No, güey. ¿Cómo sabías tú eso? El mic se ha quedado flipando. Ahorita entramos al chismetito. No me vas a gusto, pero sí, güey. Eh, bueno. Tengo, tengo, hay un, hay un tema que la verdad es un poco delicado por algunas cuestiones. Eh, obviamente de que ya involucran personas que tal vez, no tan directamente, pero digamos que están un poco más cerca de nosotros, de nuestro, de nuestro contexto. Que, bueno, es una famosa leyenda de la televisión, eh, más, más que nada de un programa que es llamado La Voz México. Para los que no conozcan este programa de televisión, es un programa inspirado en The Voice, que es un programa estadounidense. Es como la versión, ¿no? Ajá. Que igual, deriva de The X Factor, vienen muchos shows de talentos. La Academia. Muchos programas de este estilo ya han salido antes en la televisión, tanto del mundo como de México, ¿no? La Academia, por ejemplo. Pero, eh, La Voz México es un programa que inicia en Televisa. Eh, ya hace bastantes años, yo creo que ya tiene unos diez años. Sí, yo creo. Ya, ya bastantes. Eh, a raíz de que este programa, eh, empieza en Televisa, que creo que tuvo, tuvo alrededor de ocho temporadas en Televisa. Ahorita ya están en Azteca, de hecho se llama La Voz Azteca. Ah, ¿sí? Actualmente, sí. No sabía, fíjate. Eh, pues en esas ocho temporadas pasa lo que se le llamó La Maldición de La Voz México. Uh. Donde una serie de eventos desafortunados sucedieron en cada temporada de La Voz México. Incluyendo tanto La Voz México como La Voz México Kids. Eh, voy a... ¿Hay una Voz México Kids? Sí, 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 sí. La Voz... Qué, güey. Eh, bueno, voy a platicar algunos de los casos desde los más leves hasta los más, eh, digamos... Fuertecitos. Fuertes, ¿no? Eh, obviamente algunos involucran tanto participantes y a otros jueces, ¿no? También de la producción. Eh, bueno. Jazz Reyes, que fue uno de los participantes, eh, se fracturó... Sufrió un pie. Este accidente ocurrió en la primera temporada en donde aún no se conocía nada de la supuesta maldición de La Voz México. Ajá. Como que la inició, digamos. Ajá. La cantante Yacyl Reyes, una de las favoritas del concurso, sufrió un accidente sin sentido durante el ensayo del programa y se quebró la pierna. Ese fue como el primer... la primera cosita que pasó. ¿No fue bien al güey? Sí. Eh, Jacqueline Bracamontes perdió a uno de sus bebés. La conductora de La Voz México, Jacqueline Bracamontes, disfrutó de su embarazo de gemelos durante el programa y aunque toda la felicidad al momento del nacimiento, uno de sus bebés falleció por problemas de respiración. Ajá. Esto también pasa durante las producciones de La Voz México. Polo Rojas cae de un quinto piso. Hombre. Polo Rojas participó en la primera temporada del reality show, pero sufrió un accidente. Afortunadamente, no tuvo un final triste. Pues resulta que Polo se encontraba en una fiesta con sus compañeros del programa cuando según declaraciones de él mismo, una fuerza extraña lo llevó a lanzarse del quinto piso del apartamento. Ah, o sea, él se tiró, güey. Una fuerza extraña. Ajá, cabrón. ¿Depresión se llama, carnal? Sí, en esa ocasión un artista solo recibió golpes del dueño de un auto en el que aterrizó al caer. Paolo. Bueno, este ya es como una de las cosas más, digamos, tristes que pasaron durante el programa. Que de hecho, pues en lo personal, conocemos directamente a un sobrino de Jenny Rivera, que bueno, ya sabemos que es una jueza y una cantante regional muy, muy famosa con todo respeto pues para Jenny Rivera, que desafortunadamente muere en un accidente aéreo. Pierde la vida. La muerte de la diva de la banda fue la que realmente despertó el rumor de la maldición de la voz México. Sí. Pues recordemos que la cantante de regional mexicano participaba como cucha en el realito cuando murió inesperadamente. Ajá. Tras dar un concentro en la arena Monterrey, Jenny Rivera se erigió en un ensayo en la semifinal del programa, pero no logró llegar. Y murió junto a todo su equipo generando tristeza, escándalo y mucho sentimiento en los corazones de quienes disfrutaban del programa. Ajá. Y lamentablemente pues pasa esto, ¿no? Ajá. Siguiente evento desafortunado, encuentran sin vida a Gibran David. Gibran era un participante de la tercera temporada de la voz México. El joven desapareció sin dejar rastro el 7 de enero del 2014. Y luego de algunos días fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo abandonado. De acuerdo con investigaciones, se relacionó con el narcotráfico y se reveló que había sido asesinado por siete policías. Y aquí también pasa algo, bueno, el siguiente evento desafortunado, que bueno, también obviamente con todo el respeto, es una persona que participó de nuestro estado de Sonora, Guaymas, que fue Lisbeth González, que fue una de las gemelas del equipo Yuri. Estas gemelas que igual, bueno, durante estas pueden estar viendo algunas imágenes, ¿no? De estas personas. Bueno, esta chica fallece el 7 de enero del 2014 en un accidente de carros, ¿no? En una carretera. Afortunadamente, pues, los, o sea, solamente... Fallece una de las dos chicas. Fallece una de las dos chicas. Pero bueno, ese fue un total desfortunio para, obviamente, para muchas personas y para, obviamente, para la comunidad de Sonora, ¿no? Porque sí era un gran talento. Era un orgullo, sí, güey. Y bueno, otro desafortunado evento fue Llano Fuentes, que era finalista de la primera temporada de La Voz México, de 45 años, que murió luego de recibir tres disparos en la cabeza al salir de la academia de baile que montó en Chicago. O sea, en cada generación se ha muerto alguien o ha tenido un accidente. Fíjate que este tipo de casos de maldiciones lo hemos visto, de hecho, con el capítulo con Mike de las películas. Hemos visto que quedan energías muy cabronas dentro de puestos o papeles o personajes dentro de la televisión. De hecho, al caso del papá de Federica, de la familia Peluche, también se habla que está maldito ese papel. Ok. Porque ella lleva como cuatro, bueno, en su tiempo, ¿no? Llevó como cuatro actores que fallecieron haciendo el papel. O sea, no haciéndolo en el programa, sino que hay como cuatro papás de Federica, pues. Sí. Porque fueron muriendo. Estaba escuchando, creo que, bueno, creo que fue un podcast paranormal de fe porque que es el papel de Superman también. Ah, el de Superman está maldito, güey. Sí, que el primero terminó cuadraplélico. Está todavía el vato. Sí, vivo, ¿no? Este, el vato que hizo a Superman. ¿De qué? Ajá. No, 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 el, el, ¿cómo se llama? ¿Qué es el furry? Sí, vivo, güey, soy yo. Pero sí. Y de hecho, el vato es uno de los precursores de la tecnología de células madre, de hecho. Ah, ok. Como que ha visto avances. 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 Puede mover de que los dedos ya. Sí. Y bueno, para cerrar esta parte de la maldición de la voz México, pues pasa un desafortunado evento, no una muerte, pero sí algo muy trágico, con Marian Loret de la voz Kids, que fue una pequeña niña, que, bueno, se encontraba en un juego mecánico y se le atoró el cabello en el motor y tuvo un desprendimiento del cuero cabelludo. El accidente que ocurrió en una kermés que se organizó en su colegio y ocurrió en un momento en el que el operador del juego detuvo el juego para que los niños se subieran. Sin embargo, en ese momento se atoró el cabello de María. Y pues, hasta actualmente, pues sigue recibiendo tratamientos y pues su salud se ha visto complicada desde ese momento, ¿no? Sí, su carrera... Pues, esperemos que algún día se pueda recuperar. Sí. Y pues sí, le mandamos lo mejor de las vibras. Ojalá. Exacto. Ojalá que le vaya muy bien a María. Pobrecita. Pero bueno, esa es la maldición de la voz México. Y hay como muchas leyendas también que lo platicamos en el capítulo pasado. De un show de televisión muy popular fue Mujer Casos de la Vida Real. Oh. Bueno, este programa, pues ya saben que tiene como... Ya lo platicamos en el capítulo anterior de los Lost Media. Pero me gustaría esta vez abordar un poco de... Bueno, voy a introducir nuevamente lo que fue este programa. Silvia Pinal fue una presentadora de Mujer Casos de la Vida Real. Esta mujer, pues la verdad, una persona sumamente respetada en el medio. Sumamente conocedora de la... Digamos que de la producción y de las... Tuvo una vida difícil, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y la verdad es que gran parte de su escuela se dice que viene de haber trabajado con el famoso director Luis Buñuel. Que es un escritor de, pues digamos, de cine surrealista o cine... Digamos, un cine más alternativo, ¿no? Entonces ya tienen como una influencia de ciertas cosas que de hecho ha llegado a crear leyendas. Que incluso dicen que Stephen King ha escrito capítulos de Mujer Casos de la Vida Real. A ese nivel, a ese nivel, Silvia Pinal ha tenido... Bueno, tuvo tan buena recepción en su programa, ¿no? Porque fueron cosas que jamás en la televisión se habían visto. O sea, casos sumamente crudos, sumamente directos y sumamente creativos. Hubo casos a lo estúpidos, sabemos. Cosas que se basaron en hechos reales. Cosas, casos que se crearon directamente en guión. Y muchas cosas que se omitieron de la televisión también. Que de hecho, por eso mismo lo tocamos en los medios. Porque muchos programas de esos no pudieron salir al aire. Bueno. Voy a platicar algunos de los capítulos. Bueno, voy a decir exactamente siete capítulos. Que considero que son como los más densos. O los más impactantes que tuvo este programa. Ok. Y voy a decir los títulos, ¿no? Uno de ellos fue Angustia Enorme. Este trata de la historia de un joven adicto que era adicto a la masturbación. Válgame la redundancia. ¡Qué locura, güey! Que era adicto a la masturbación. Incluso al nivel de llegar a lastimarse. El protagonista se llamaba Ángel. Y es descubierto por su tía en el acto. Y se siente culpable por tener dichas sensaciones. O sea, esos capítulos están todavía por tu YouTube, güey. Esos capítulos sí salieron. Esos capítulos sí salieron. Y esos capítulos no fueron omitidos. No estamos hablando de los medios esta vez. Bueno. Siguiente capítulo. El capítulo Buen Provecho. Aquí habla de Manuel. Un tipo que trabaja en un taller mecánico. Y desde el principio da a entender que está trastornado. Al comienzo se le ve sumergiendo una rata muerta en el café. Parece ser que tiene un gusto por la suciedad. Su madre invita a una muchacha a su casa y Manuel se enamora. Pero escucha a su mamá hablando mal de él. Lo cual lo enfurece. Y luego ataca a su mamá y le quita la medicina por lo cual ella muere. Lo que ha de entender que también es un psicópata. Ok, ok. ¿Y ese capítulo cómo se llama? Buen Provecho. Ok. Ok. Ojo por ojo. ¿Es el que cometaste la vez pasada o no? Este no, 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 no. Ok. Aquí toca el tema del abuso sexual. Una enfermera raptada y abusada. Y luego ella le dice a sus abusadores que le gustó y que quiere repetir. Entonces los cita en su casa y luego les da beber alcohol y los droga para luego dormirlos. Esto para posteriormente cortarle sus genitales. Después de esto ella es condenada a prisión y nunca muestra remordimiento por lo que hizo. Ey, buen día de la morra, eh. Muy inteligente. De hecho hay una película que se llama Dulce Venganza. A los que les gustan este tipo de películas donde la víctima se vuelve como el depredador. Eh, Dulce Venganza es como esas películas que te dejan ese sabor de boca. De ya huevo. Ajá. Bueno. Continuando con esta lista, eh, Un Ángel Sin Luz. Cuenta la historia de un niño de nombre Ángel que es raptado. Su madre desesperada hace todo por encontrarlo. Incluso pide ayuda de las autoridades. Pero no logran dar con el menor. Bueno, esta es como una historia de algunas que ya vimos, ¿no? O sea, pero sí creo que definitivamente el nombre es como muy... Un Ángel Sin Luz. Muy clickbait, ¿no? Sí. Ojo por... Eh, bueno, este... Ojo por... La muerte es vecina. Nos presenta la historia de una mujer solitaria que vive en una vecindad. Y lo es visitada por una chica quien le pregunta si le puede inyectar unas vitaminas. Como había sido enfermera, ella accede. La chica era la esposa de un joven de nombre Gabriel. Gabriel y ella son muy felices. Algo que le molestaba a la mujer y no puede soportarlo. La chica continúa yendo a su casa para que le inyecte. Y ahí asesinada a la esposa. En escenas impactantes, se da por entendido que la mujer destazó a la joven y luego se las dio a comer a su esposo. Y al resto de sus hijos. No sé, pero me están dando muchas ganas de ver mujer casos de la vida real, güey. Sí, suena como una serie... De terror. Una serie de terror, ¿no? Yo creo que es lo interesante porque, como dices, esto sí trascendió y era muy transgresor a lo que es la cultura mexicana machista de ese entonces. Totalmente. O sea... Y de hecho siempre como que cuando... Había varios capítulos donde no había una justicia final. No, claro que no. O sea, era muy de la vida real. Total. Está chido, güey. Bueno, para terminar esta lista tengo La Ciudad de las Muertas. Los títulos son muy creativos, la neta. Aquí habla sobre los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez. Trata sobre cómo hombres las matan. Destacando a un asesino serial misterioso, el cual porta una máscara de calavera. Las autoridades son señaladas por su incompetencia y por la falta de ganas de investigar los crímenes. En el episodio se menciona que muchas de las mujeres están relacionadas con el tráfico de órganos o producción de videos snob. Que también es verdad. Además, ese caso es totalmente... Es real. Es totalmente real y es totalmente una... Es asqueroso que exista eso en México. O sea, que por tantos años pasó y realmente los medios no hablan de ello. Que de hecho, o sea, dando seguimiento a lo que también va de lo que te traigo aquí, es eso justamente. Por eso fue tan importante este programa. Porque ahora sí que yo creo que desde ahí empezó a separarse un poquito la opinión pública a lo que los medios querían que creyeras, ¿no? O sea, se empezaron a exponer muchas situaciones realistas de los mexicanos. Como este caso de las muertes de Juárez, güey, que fue muy determinante a la hora de las revoluciones sociales y del esquema de conciencia de la gente, pues, ¿no? Y ahí es donde se empieza a separar un poquito y empieza a perder poder, güey, la televisión. También casos como el de Fría Sofía nos deja totalmente confirmado en la manipulación mediática. Total. Que ya había desde lo que dije ahorita, por ejemplo, la matanza de Tlatelolco. Ya no se podía hacer eso, güey. O sea, ya no se podía hacer lo que hizo Jacobo Zabulboski en ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo intentaron y se les cayó la mentira, güey. Sí. Tú de seguro sabes del caso de Fría Sofía, güey. De seguro a lo mejor lo traías por ahí. Porque sí es un caso muy... Ah, sí, por ahí lo tengo anotado. Muy fuerte. Porque sí fue algo que, de hecho, creo que lo hemos como superficialmente platicado. Sí, no, y creo que ni siquiera superficial, eh. Creo que sí lo dijimos muy bien en aquel capítulo que hicimos de la manipulación mediática, precisamente. Hablamos de este caso que fue... ¿Se volvió a mover? Se volvió a mover, ¿no? Ok. Hablamos de este caso, de este como invento de la televisión para hacer conciencia ante una tragedia que azotó a todo el país, pues, ¿no? Se hablaba de que una niña estaba atorada dentro de escombros, de escombros efectuados por un terremoto que hubo en la capital del país. Sí. Esta niña nunca existió, menú, güey. Sí, sí, sí. Está muy cabrón, güey. Y sabes qué es lo más cabrón de ese caso, que ni siquiera se tomaron la molestia para hacer algo original porque en el año 85 había existido un caso de Monchito. Sí. De hecho, es lo que te iba a decir, sí, güey. Otro niño que estuvo, pues, también en el terremoto, donde, bueno, pero en este caso de años anteriores, en el que supuestamente quedó entre escombros de un edificio y los medios lo empezaron a mencionar como el niño fantasma porque realmente al final, que de hecho, incluso a las, o sea, ya cuando retiran el escombros, retiran todo y absolutamente nada. Y, y, incluso muchos testigos dicen que dejaban, que dejaban, que le daban agua al niño, que hablaban con él. Igual, el mismo caso. Puta tulpa, güey. Igual, igual. Entonces, hay, hay, hay varias teorías acerca, en el caso de Monchito, ¿no? En el caso de Monchito se dice que, número uno, pudo haber pasado que alguna persona que tuviera, eh, mucho dinero guardado en, en ese edificio haya creado como esta ola de misterio colectivo para poder. Limpiar. Recuperar, recuperar ese dinero que tenía en una caja de seguridad. Eso es como una cosa que se habla. Que se habla así como una teoría. Otra cosa, obviamente, es la historia colectiva, que se crea, pues, a través de, obviamente, que las mismas personas empiezan a nutrir esta, esta falsa información y se empieza a hacer este teléfono descompuesto. Y se empieza a crear como esta sugestión de que existe alguien dentro del escombro. Y la tercera es algo que yo creo que es lo más factible. Manipulación mediática. Que los medios de comunicación, por temas de política, temas de narcotráfico. O de conciencia, ¿no? Que quieren hacer como conciencia en la gente, solidaridad y empatía, ¿no? Temas, sí, digamos que temas de conveniencia. Intereses, sí. Intereses políticos, intereses gubernamentales. Ajá. Crean este tipo de noticias para poder, pues, disuadir a la gente, ¿no? A ciertos pensamientos, ciertas acciones. ¿Sabes qué es lo interesante destacar de este caso, güey? Que el caso, por ejemplo, de Monchito no es tan conocido como el de Fría Sofía. No, de hecho, sí. ¿Por qué? Me dio a conocer gracias a Fría Sofía. ¿Por qué? Porque pasaron ahí ya 30 años, güey, en el que la televisión dejó de tener tanto poder. Y Fría Sofía se cayó en chinga, güey. Y fue como que, ¿por qué no pasó esto en el 86, güey? Pues porque todavía estaba muy fuerte la televisión. Y eso es algo que destacar y es algo que tenemos que tener en cuenta de que nos están mintiendo, güey. Así que me va a ver como bien conspiranoico. Pero es verdad. Y, de hecho, se habla también que el matrimonio de Enrique Peña Nieto y la gaviota también fue algo montado. No, y es que creo que eso está más que confirmado. Todavía, sí, ajá. Bueno, esto pasa en el periodo electoral de, pues obviamente, bueno, el previo periodo electoral. Digamos que en estas pre-campañas que no son legales, pues, ¿no? Cuando Peña Nieto, pues, contrae matrimonio con... Peña Nieto, expresidente de México, ¿no? Hay que decirlo, güey. Sí, sí, sí. Contrae matrimonio con... Con este, con la... Con la que... En aquel entonces era una actriz muy famosa de esta telenovela que se llamaba Gaviota, ¿no? Pues, la neta, güey, estuvo en un chingo de telenovelas. Pero sí, o sea, es conocida por esta telenovela en donde... ¡Gaviota! ¡Angélica Rivera! Angélica Rivera. Pues, bueno, al final de cuentas eran una figura pública y crean este montaje, digamos, televisivo. Esta historia feliz, ¿no? Esta historia feliz que, de hecho, hace referencia a las novelas mexicanas en las que la chica consigue al hombre en sus sueños y el hombre, pues, consigue a la chica buena, que es la actriz esta que ha salido en papeles de la chica buena y de la... O sea, de la actriz protagonista de telenovelas. Entonces, mucha gente se empieza a tragar esta historia y crean una campaña nuevamente para disuadir a las personas a que Peña Nieto es el sueño de México, es el superhéroe de las telenovelas. Es la meta a llegar, güey. Y, güey, efectiva, ¿eh, güey? O sea, una campaña efectiva, porque la gente votaba por Peña Nieto porque estaba guapo. Sí, 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 sí. O sea, o sea, yo digo que esto no es un certamen de belleza, güey, pero es lo que pasa, es la idea que traían de generar esta figura mesiánica, güey, esta figura perfecta, este, estereotípica del hombre que va a hacer todo muy bien. Sí. Resultado a agarrar una actriz muy tendencia, o sea, que está en tendencia, güey, muy exitosa. O sea, la emparejas con esta otra figura pública y uno más uno son dos, güey. Y creas esta historia perfecta que le puedes vender al público mexicano. Bueno, pero con el pasar de los años, con el pasar de la presidencia de Peña Nieto, empiezan a haber ciertas... Empiezan a notar. Ciertas cositas. De hecho, vamos a poner aquí unas imágenes donde Peña Nieto y Angélica Rivera se ven claramente peleados en conferencias, en ciertas reuniones. Hay muchas imágenes, mucha evidencia de todo esto que hace pensar que realmente todo esto estaba montado, que todo esto estaba planeado para que la presidencia se diera a cabo. Ajá. Que fíjate que yo creo que lo que ya confirmó la teoría esta no fue tanto las peleas, porque pues bueno, ok, eres presidente, tienes muchas responsabilidades, muchos compromisos, puedes estar tenso y te peleas con tu padre. Sí, claro. El problema yo creo que fue cuando Enrique Peña Nieto deja la presidencia, divorció, güey. Es que mira, los rumores ya existían, o sea, creo que los rumores sumado a estas peleas ya existían. Esto que dices termina confirmar que todas estas teorías eran ciertas, o sea, que todo el tiempo esto fue mentira. Güey, una semana después de que el vato termine la presidencia, se divorcian, güey. Se divorcian, y no solo eso, se divorcian y tanto Angélica Rivera como Peña Nieto cambian de pareja, o sea. Sí, el vato está en España, ahorita con una morra de 20 años, a la verdad, güey. Sí, él está con una modelo, actualmente mucho más joven que él, está con esta modelo que se llama Tania Ruiz. Ajá. Y Angélica Rivera vuelven con su anterior esposo, padre de sus hijas, el güero Castro. Mírate, qué terrible. Y actualmente, de hecho, podemos poner una imagen aquí de la familia feliz de Angélica Rivera con el güero Castro en su nueva casita con sus hijas y todo el rollo. Es que es un chiste, güey. Es increíble como se burlan de nosotros. Es un chiste, güey. También vamos a pasar una foto y la vamos a pasar al grupo, güey, para que la veas, güey. Enrique Peña Nieto está viviendo el sueño, ¿no, güey? Sí, no, en restaurantes de otros continentes y todo. No, es increíble, es increíble. Es increíble. La morra con la que anda Enrique Peña Nieto ahorita, pues. No, me gusta, pues. Ahí se van tus impuestos, güey. Es impresionante, es impresionante. No, vamos. Y esto es como, digámosle, una entrada a todo esto que se viene dando entre lo que es la política, entre lo que es la televisión. Todo, al final de cuentas, converge en un mismo ambiente. La política y también el narcotráfico en México terminan siendo como parte de nuestra sociedad. Terminan siendo como parte de un contexto general y de un contexto de muchas cosas que ocurren en nuestro país. Sí, y mira, qué bueno que lo acabas de decir, güey, porque quiero cerrar también este capítulo hablando y dando un poquito el adelanto de las cosas que sí sabemos que pasaron aquí también y que igual pudieron caber aquí, pero preferimos contárselos mejor en el otro capítulo. Que no hablamos del caso Paulette, no hablamos del caso del asesino de Cumbres, ni del caso del culto Treviandrade. O sea, esas tres cosas las vamos a platicar en el capítulo siguiente donde vamos a hablar más bien del poder y de la manipulación mediática. No tanto de la televisión como tal, sino ahora sí el cómo se juegan las fichas en este gobierno de poderes, ¿no? O sea, de cómo puedes censurar, cómo pueden, pues decir, una narrativa a la masa, pues, ¿no? Eso básicamente. Me gustaría cerrar con un último dato curioso que pasó hace algunos años con Televisa. Nada más como para cerrar, como un dato así que... De agradecimiento a las personas que se quedaron hasta el final, ¿no? Bueno, les cuento que hace algunos años, bueno, esto pasó en Nicaragua, unas camionetas con los logotipos de Televisa, eran alrededor de 6, 8 camionetas que venían cargadas con kilos de cocaína, varios kilos de cocaína. Venían 18 personas y 9.2 millones de dólares adentro de las camionetas con equipo de televisión profesional fueron retenidas por la policía de Nicaragua. Ajá. Y bueno, cuando se le preguntan Televisa, que sí que por... o sea, ¿qué onda, no? Que sí que onda, ¿no? Ellos dicen que esas camionetas son falsas, que esas camionetas no provienen de Televisa, que son hechas por unos delincuentes que habían montado todo esto. Ajá, ajá. Pero aquí viene un dato muy curioso, resulta que el registro de esas camionetas está justamente en donde está ubicado Televisa en Avenida Chapultepec, en Ciudad de México. Y bueno, como lo comentaba ahorita, dentro de estas camionetas venía todo el equipo profesional de cámaras de televisión. ¡Qué pendejo! Y tenían una carta firmada por Televisa para cubrir un reportaje en Costa Rica. Esta carta es oficial. Esta carta es tal cual las cartas de Tele... o sea, tal cual deben ser. Iban a cubrir un reportaje en Costa Rica y los detienen en Nicaragua. Pero, ¿por qué no falsificar la cocaína, pues? O sea, es absurdo así. Es una... es risa así. Es un chiste esto. Al final, pues, el dinero es retenido por el gobierno de Nicaragua y dicen que lo van a utilizar para... Para como... o sea, que lo iban a utilizar para ayudar como al ayuntamiento, ¿no? De todo. Que nada más que con esa lana compras Nicaragua, güey. Sí, o sea... ¡Qué mamón, güey! 9.2 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Pero bueno, esta es una nota nada más para cerrar. O sea, ustedes opinen a ver si creen que eran camionetas reales de Televisa. O... yo digo, la neta, que a lo mejor hubo alguien ahí abajo. O sea, no que fuera directamente... Está muy pendejo el movimiento, eh. Está muy idiota. O sea, como para... Yo no creo que sea un directivo tal cual, pero sí creo que hubo alguien involucrado que trabajaba en Televisa. Sí, claro. Que se aprovechó de su acceso. Sí. Y alguien supo que alguien... o sea, que... Se descuidó, pues. Sí, sí, sí. Que la neta, no tenían cómo escudarse, entonces tuvieron que negar a que eran de ellos. La neta. Pero bueno, eh... ¿Opinen ahí abajo? Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado mucho. La verdad es que yo disfruté mucho el capítulo de My Norwey, la neta. No sé cómo te sientes tú. Tenía muchas ganas de hablar de esto, güey. Sí, teníamos bastante tiempo planeándolo y platicándolo. No, y es que ya lo habíamos platicado muchas veces en estos días de edición. Y así es como que, güey, ¿sabías qué pasó esto? Así como que... Es increíble la televisión, eh. A veces es más entretenido lo que está detrás de la televisión que lo que emite, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero sí, de nuevo voy a darle un pequeño saludo ahí a Diego Velázquez desde Ecuador, hasta Ecuador, güey. A Marlon Sagastume, hasta Guatemala. Y a Ebed Mendivil, aquí a Hermosillo. Ok. Muchísimas gracias. Quiere que les mandemos un saludo. Y pues muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse a este canal de YouTube. Suscríbanse en Spotify también por allá. Estamos con misiones de podcast en todas las redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitch, en TikTok. Y únanse al grupo, por favor. Únanse por allá. Que nos encantaría tener más gente por allá. Sí, sí. Y poder compartir historias con ustedes. Ahí platicamos con las personas así de tú por tú, güey. Está muy padre. Pero la verdad queremos ahí tener más racita acá, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y pues nada, a mí me puedes ir como Maynard Cordó en Instagram. A mí como Castillo en Sergio en Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Maynard, muchas gracias, güey. Hasta la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.